En los dos capítulos anteriores y a lo largo de una semana, el barco agua ha sido nuestro hogar. 16 buzos hemos disfrutado de 18 espectaculares inmersiones en el archipiélago de las Islas Jalápagos, así como de 3 pangatours, buena comida y muy buenos momentos sociales. Todo gracias a su tripulación y organizadores. En este pack de vida a bordo se incluye una excursión por tierra en la isla de Santa Cruz, que es a donde nos dirigimos ahora mismo. Este sendero hasta la otra punta y ya hay cruzor a mano derecha. Tienen aquí unos 15 minutos por favor, ya estos 15 minutos para que puedan apreciar la naturaleza. Acumulación de agua dulce. Esta agua dulce viene por los vientos alicios que crean las nubes aquí en este sector. 400 metros de altura no es tan alto, pero para una isla es demasiado alto. Pero este acto puede estar 6, 7, 8 horas un macho encima de. Porque imagínese un carapacho redondo, otro redondo, cómo hay ahí esa relación. En los lobos marinos, en la playa. En los pájaros, es cloaca, toncluaca. Pero en los reptiles, de este tamaño, es un poco difícil. Aquí determina la edad y el peso. Más peso, más pesada. Es la edad de muchos intentos. La examinación llega donde la hembra. La hembra tiene la capacidad de retener el esperma por meses. Eso es algo interesante, porque en los meses que puede retener el esperma, puede ser determinado el hábitat que ella quiere parir o poner los huevos. No existe parir, perdón. Tenemos a la tortuga galapagansis y a la tortuga minazorensis. Yo soy Helen. Encantada de conocerte. ¿Van a iniciar su rito de procreación? Hombre, tampoco te pases. Nadie sabe cuánto tiempo viven. Hay muchas teorías que las tortugas viven 150, 200 años. Pero nadie puede decir si es verdad. Porque nadie vive tanto tiempo. Son totalmente herbívoros. Una tortuga gigante galapagansis puede comer entre 6 y 7 libras al día. Y tienen el metabolismo bien lento. El metabolismo lento es entre 15 y 20 días que ellos excretan el alimento. Todo lo que comen lo botan cada 15 o 20 días. Y hay una relación simbiótica. Los pinzones que están por aquí se acercan a las tortugas a limpiar los parásitos. Al limpiar los parásitos del caparazón. Estos parásitos son las bacterias de la humedad que pasan a esta altura. El caparazón, que es de la misma formación de queratina, colágeno, la misma formación de las uñas, esto hace y ayuda que la tortuga pueda mantener el calor dentro del caparazón. Una tortuga gigante esta puede llegar a pesar hasta 580 a 620 libras. Estas tortugas que ven ahorita son tortugas medianas. No son las más gigantes. Las más más gigantes están en Isabela. Dentro de un volcán llamado Volcán Alcedo. Estas tortugas pueden sobrevivir en tierra todo el día. Van al agua. Son ectotérmicas, son ectotérmicas. Me voy a convertir en tortuga... en tortura no. Me voy a convertir en tortuga galapagueña. Vamos a probar el café este orgánico galapagueño. De ancho se puede calcular unos 7 a 8 metros de ancho. Y el tubo de lava es esta formación pequeña que está dentro del túnel. ¿Sí? Imagínense de aquí a millones de años atrás, por aquí corría la lava. Movimiento de la lava se crea esta formación especial, ¿no? Por capas, de una forma línea recta, diagonal. ¿Vieron en los gemelos? Lo que Cristi explicó, esos parches negros que se probaba a ver a distancia, en teoría era túnel de lava que estaba conectado. Imagínense como una teraraña, ¿sí? Túnel de teraraña. Y cuando hubo muchos túneles cerca, el peso colapsó. Entonces, la conexión de túneles de teraraña, espacio vacío, hizo esto. ¡Bum! Y se cayó. Esa es una de las teorías que se explica de los gemelos. Otra teoría es que fue un colapso de una burbuja grande, de un túnel, un túnel grande, y colapsó. El túnel tiene una distancia aproximadamente de unos 80 metros, hasta menos. Estoy cogiendo energía de los árboles. Los árboles tienen energía. Te estás simpetizando. Los japoneses lo saben, se llaman serendenduki o algo así, que es abrazar a los árboles. ¿Abrazar al árbol? No a mí, hombre. Es que no puedo. Ah, vale. Bueno, pues te paso la energía. Sí. 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 Es nuestro favorito Aquí se puede tomar el almuerzo que son 5 euros es un menú de 5 euros con una sopa y un plato principal o el de pescado o también se puede pedir a la carta y te puedes pedir esta pedazo de langosta y este grupo otras cosas Cheers oh my god oh my god is all for you all you need is sure oh we have to do much too? a little, a little we can give more we keep working pero aún queda más viaje nuestro último destino es la isla isabela donde haremos tres noches y la conoceremos por tierra y mar habitación 6 y habitación más bien arreglada después de estar en un vídeo a bordo esto es enorme esto es una habitación enorme me encanta jorge muy buena lección gracias el 95 por ciento del territorio la superficie en de las islas galápagos es parque nacional es decir que no se puede construir ni tocar nada por consiguiente el 5% sólo 5% está construido y habitado me gusta el pueblo este porque muchas calles no están asfaltadas sino que están de tierra volcánica negra y eso le pone a su encanto distinto aparte de que es más sustentable estamos cerca de una laguna en la cual hay flamingos que se pueden ver muy lejos no me podía acercar mucho ahora ya pues vamos a hacer una serie de actividades y de tours vale ya no hay más buceo haremos otro caso snorkel si me permite mi congestión nasal porque al final pues me ha resfriado pero pero estoy contento ah no e ah y Gracias por ver el video. Ya nuestro bote está listo y en el bote vamos a hablar un poco más de las actividades que vamos a tener hoy en este día. Entonces el macho tiene las patas azules y las hembras de color celeste, ya que el color en sus patas viene siendo también atracción sexual. Es como la iguana marina para noviembre y diciembre, la iguana marina es negra, pero cuando es temporada de apareamiento la iguana marina se vuelve como una Christmas iguana. Muy colorida, verde, café, anaranjado, ya que el color en su piel viene siendo atracción sexual. Entonces este tiburón evolucionó. Ellos tienen una bomba de flotabilidad. Este tiburón eliminó esta bomba para poder venir a zonas de poca profundidad y poder adaptarse, poder evolucionar. Entonces para no mantenerse en movimiento eliminó esta bomba y ahora como respiran ellos cuando están descansando en el fondo marino abren y cierran la boca absorbiendo el agua. El agua filtra por sus ranquias para convertirla en oxígeno. En cambio los otros tiburones como el tiburón de galapagos o el tiburón martillo siempre se mantienen en movimiento y el agua filtra entre sus ranquias. Cuando duermen, ellos tienen dos hemisferios al igual que ser humano. Mantienen un hemisferio descansando mientras el otro está despierto. Son tiburones pequeños, el tamaño máximo se podría considerar de 2 metros. Las hembras en general son más grandes que los machos. Y hay veces que se ve a la lagartija de lava encima de la iguana marina. Eso es simbiosis, la una se beneficia de la otra. Cuando la lagartija está encima de la iguana, la lagartija se le está comiendo la piel muerta. La iguana se beneficia limpiándose. Por eso escupen. Y si ven, algunas iguanas tienen un color blanco en su cabeza. Es sal, sal seca. La cola que le ven, la cola es más larga que el cuerpo porque utilizan la cola para nadar y para bucear. Cuando la iguana es bebé, tiene muchos depredadores. Es de color anaranjado y con líneas celestes así son machos. Y anaranjados y con líneas celestes en el tope son hembras. Es un pez muy curioso, ¿por qué? Porque cuando hay muchos machos, los machos pueden cambiar de sexo y ser hembras. ¿Para qué? O las hembras pueden cambiar y ser machos. ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia de su especie. Son hermafroditas. Son también los principales productores o los principales que construyen playas. Comen el alga que está encima del coral, pero también van mordiendo parte del coral. Lo digieren y el coral termina en las playas. Un pez de estos podría producir una tonelada de arena durante todo un año. Son los peces loros. Lo saqué ahora montando. ¿Preparada Claudia? ¿Preparada? ¿Preparada? Ahí va. ¿Ready? ¿Por qué? Estoy muy enferma. No puedo. ¿Y yo también? Sí, pero voy a ir a la mañana. ¿Dito? ¿La corriente, verdad? ¡Sí, fuerte! ¡Dale! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¿No están frías? Bueno, regular. Regular. Periodo. 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 Todめ o sueco artículo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, la verdad es que la grieta esa... Es una experiencia que muy... Isabela, acordaros, Galapagos. Sí, la verdad es que... No, 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 no... No, 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 no... Sierra Negra Tiene las tortugas básicamente de carapacho ovalado Como las que tenemos aquí Las de aquí del volcán Cerro Azul son diferentes Son de carapacho plano Ya se las voy a mostrar más adelante en otros corrales La número 6 es la que está en más peligro de extinción Se llama Cerro Paloma En esta área en 1994 se encontraron 25 individuos De estos de aquí Por esa razón están aquí Hasta el momento ya han sido liberados 300 aquí en esta área Tenemos en estas pequeñas cajitas de 1 a 2 años Pueden observar ahí en la mitad se las observa Están allá en la esquina Ellas cuando son pequeñitas Tienen el carapacho muy suave Como los bebés en la cabeza No aquí debajo Por eso necesitan estar aquí más protegidas El volcán Cerro Azul Esas son totalmente diferentes Ellas existen unos 700 individuos en la naturaleza Y en 1998 una gran erupción que hubo del volcán Cerro Azul Mató 4 tortuguitas de estas De ahí el Parque Nacional decidió traer hasta estos corrales 18 individuos y comenzó con el mismo proceso de incubación artificial Y liberar a los babies después de los 6 años de edad A la misma área donde pertenecen los padres Y ponen de 7 a 14 huevos El tiempo de incubación de los huevos 160 días Después de 160 días ya salen las tortuguitas de este tamaño Miren Y el máximo tiempo de vida de ellos de 150 a 160 años Lo máximo que pueden vivir Igual se siguen encontrando por otro Pero no aquí cerca Sino que en la parte norte Esto es vídeo Nos vamos de excursión a ver volcanes y más cosas Una furgoneta que no sabemos si va a llegar a su destino Con aire acondicionado Vamos a bajar, suelta el freno Y ya está Para subir Hay que empujar la mitad del camino Y se han dado provisiones para poder sobrevivir Entonces nosotros estamos aquí a unos mil metros del nivel del mar Aproximadamente la altura de este volcán El Sierra Negra está entre 1130 metros del nivel del mar Pero Isabela tiene 6 volcanes 4 en la parte norte y 2 en el sur En nieve Próxima que le cortan le bota el volcán Vale, vale Ah, directamente Para que lleguen rápido Luis, es culpable Ok Está lleno a 2 kilómetros de profundidad Está muy lleno de material magmático Gases y humo y todo eso Temperatura Que es lo que hace esta placa Este piso empieza a subirse A subirse Una vez que se subió Empieza ya la presión De la temperatura que llega hasta 1200 grados centígrados Empieza la lava ya a buscar En los vapores Empiezan a buscar En la pared de la cámara magmática Un lugar muy débil Debilita lugar Una vez que está debilitado Los gases empiezan a escaparse Y forman La fisura Por donde Luego El material magmático Se mueve por este lugar Y se desparrama Vamos a bajar 200 metros A la montaña Vamos a entrarnos A la caldera Y se desparrama A la caldera A la caldera Vamos a entrar Gracias por ver el video 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 Bueno que es una pena que me tengo que despedir Pero nos vemos pronto Nos vemos en algún lugar del mundo O en Lanzarote Tú organiza y ya me propones Yo me dejo sugerir Un placerazo Hasta luego Salud Salud Y por más viajes No, por más buceos y viajes Un gusto de conocerlos a todos Salud 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 Gracias por venir Un gustazo Un gustazo Un gustazo Vamos a reencontrarnos y ahora pues la despedida de la cena. Seguro, seguro. Gracias. Un placer. Ya tengo más amios en México. Ok. Un placer. Chao. Chao, chao. Bye bye. Oh, Nadia. It's a bitch. I will miss you. Yes. You will come to Berlin, you will come to Berlin in December. I will drink a lot of hot wine. I win some. Yes. Yeah. 5.45am, levantada. 6am, la charla. 6 y 10, el primer buceo lo comenzamos a preparar. Es decir, a las 6 y 10 después de la charla. Desayuno, segundo buceo, tercer buceo, almuerzo y un cuarto buceo. El último cuarto buceo más tarda antes de las 5 de la tarde. ¿Te haces un video? Tú eres una persona muy mala. No, no. ¿Te haces un video? Tú te haces un piano. Claro. Vamos. 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 Yoga, ¿eh? Harina de trigo. Y secreto del jefe. Muchas gracias. Ahora Diego te va a enseñar cómo untar el churro. Cómo se moja el churro. Cómo se moja el churro. No. unable ALLMENT Ya No.